Este festival tiene la finalidad, como pueden ver, de ser un festival gratuito, itinerante, hacia la recuperación de los espacios públicos. ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes. Acá, a nombre del Festival Fusión de Culturas, a nombre de Juan Ramón Carrasco, nuestro director fundador, tenemos acá la presencia de Rodrigo Carrillo y un delante de esta importante banda de Latin Villa. Rodrigo, ¿cómo te encuentras en esta nueva edición del Festival Fusión de Culturas? ¿Qué ha sido de este tiempo, de esta experiencia que ya tenemos varias oportunidades que debemos tocar? Muy bien, en realidad, agradecido al festival que siempre nos da la oportunidad para estar presente con mi banda y hacernos conocidos. Ese es un buen proyecto que ha hecho la municipalidad y Juan Ramón, con usted que es su persona, que apoya a todas las nuevas bandas. Más que todo agradecido por el nuevo implemento de los sonidos que cada día nos ponen y, bueno, ver si para la próxima, una nueva fecha, podemos estar presentes junto con ustedes de nuevo. Una segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo ya tienen? Creo que dijiste hace poquito casi un poco de un año. Pero, ¿qué tal la evolución, tus músicos, cómo ha sido todo este proceso? Llegamos ya como siete meses, ocho meses y, bueno, la evolución ha sido muy buena por el mismo hecho de que todos nos entendemos, no somos, se puede decir, implicamente, todos somos estudiantes de música, como mi compañero acá, Adrián Arcos, bajista de la banda. Y todos los integrantes de esa banda son estudiantes, en realidad. Entonces, tenemos una buena evolución cada vez que hay a los ensayos, todo en realidad. Excelente. Bueno, para Adrián, que es músico, eres bajista, si no me equivoco. ¿Qué tal esta experiencia, hace parte este proyecto de Latin Villa? ¿Cómo visualizas al futuro del grupo? ¿Cómo lo ves? Bueno, la verdad que yo estoy muy contento de apoyar a Rodrigo porque él y yo somos vecinos, ¿no? Y nos conocimos por lo mismo de la música. Él me contó que tenía su banda y nos dimos cuenta de que como vivíamos cerca, ¿por qué no podíamos hacerlo, no? Y comenzamos a trabajar juntos en el proyecto, ¿no? Bueno, el Festival Fusión de Cultura, a nombre de Juan Ramón Carrasco, el fundador y director, les agradece profundamente esta nueva y siempre la presencia de Latin Villa. Sé, Rodrigo, este esfuerzo tuyo de venir tan lejos con estos jóvenes artistas. Y desearte lo mejor, mejores éxitos, que sigas con estos proyectos. El Perú realmente nos necesita y te necesitan. Así que desde ya, muchísimas gracias. Y será hasta la otra edición que tengamos el Festival para compartirte el nuevo escenario contigo. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! El Festival Fusión de Cultura se enorgullece contar con la presencia de Francisco Ayón, un joven cantautor que hace sus temas propios, inspirados posiblemente en hechos, acontecimientos. ¿Qué tal esta experiencia de la composición? ¿Qué tal este proyecto musical que estás llevando en estos momentos, Francisco? Bueno, a mí me encanta la música, me encanta hacer música, me encanta escribir. Pero sí veo que está un poco difícil la difusión, ¿no? Está más difícil que en otros países. Y bueno, ese día es un tema cultural que veo que ustedes están haciendo un buen movimiento para arreglar eso, ¿no? Es muy importante. Es muy importante que en los colegios se enseñe música opcional, pero que esté ahí. Hay muchos colegios que no tienen música. El colegio donde yo iba no había. Había un taller y eso tenías que tener suerte para entrar. Y bueno. Excelente. Dada esta realidad sobre la música en el país, que no tienen un sostenimiento como lo da Colombia, Argentina, ¿qué crees tú que se necesitaría hacer para poder mejorar o cambiar esto? Bueno, la educación musical creo que tiene que venir desde casa, ¿no? Los padres tienen que empezar a inculcar la verdadera música, ¿no? Ya dejar el género que es urbano, ese género trap, que hablan cosas incoherentes. Y niños de 4 o 5 años aprenden letras, cosas que de verdad pues dan un poco de vergüenza, ¿no? Pero si los padres le empiezan a inculcar... Y no necesariamente tienen que ser valses, ¿no? Pero puede ser música clásica o puede ser trova o música que tenga un significado de verdad, que sea rico en armonía, que sea rico en letra. Entonces obviamente los niños cuando se desarrollen como músicos van a querer desarrollar más esos géneros. Y ya en el colegio tienen que pulir, pero viene de casa. Tercera y última pregunta. ¿Cómo te ubicamos? ¿Cuáles son tus plataformas? ¿Hay un producto ya hecho? ¿Qué proyectos tienes en el futuro, por favor? Mira, me encuentran en todas las redes sociales, menos Twitter, porque no me gusta. Pero estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en Spotify, estoy en YouTube. Todo bajo mi nombre, Francisco Aillon, vas a encontrar mi cara dibujada en logo para que sea fácil de distinguir. Y ahí está toda mi música, en Spotify es gratis. Y sí tengo un disco que he lanzado hace poco, está muy bien hecho, está bien producido. Bueno, el Festival Fusión de Cultura te agradece, en nombre de Juan Ramón Carrasco Santaya, en nombre mío Jorge Chávez Parreño, gestor cultural. Así que te deseamos todos los éxitos, tanto para ti y al grupo, de verdad, todos los éxitos. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Yo soy el amor de tu vida, por mí la vida darías. Qué lindas eran tus bendigas, qué rápido olvidas que fuimos vivir. Hoy te vi, andabas por ahí de tu amado, besándote con un extraño, esperándose ser mi amigo, junto al enemigo, así es el amor. Pero no te olvidas, después de las noches en mi habitación. Bueno, acá el Festival Fusión de Culturas da la bienvenida a Marden Krunger. Marden, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal esta experiencia? De verdad, te damos la bienvenida. ¿Cómo te sientes? Hola, ¿qué tal chicos? Para todas las personas que han podido presenciar el concierto y las personas que están viendo ahorita este momento mediante las redes digitales, medios digitales, yo creo que el amor nos conecta. Y yo creo que ha sido un concierto de amor. Yo, por el amor por lo que hago, he llegado a estos lugares y estos espacios celebran la música independiente, el arte y todo es con un amor hacia lo que los artistas hacemos. Y yo creo que eso es lo más gratificante para mí como artista y te invito a que a la próxima edición y todas las ediciones vengas porque de hecho hacen que estos momentos mágicos existan. Y eso me ha hecho muy feliz hoy. ¿Cuánto tiempo dedicaba la música? ¿Cómo apareció la música? ¿Cómo va ahora esta música? ¿Qué futuro hay? Bueno, la música llegó a mí en realidad desde temprana edad, ¿no? Mi abuelito cantaba, tocaba la guitarra y ahí me di cuenta de que yo quería hacer algo. Estudié artes escénicas y terminando dije quiero hacer algo mucho más que ser un actor. Entonces voy a hacer música, creé un disco porque me gustaba mucho la composición y ahí estamos con una historia que te va contando a través de todo el disco y que tienes que escuchar de todas maneras. Un integrante acá que toca muy bien la percusión. ¿Cómo estás? ¿De dónde parte la percusión? ¿En qué tiempo? ¿Cómo lo desarrollas? Buenas tardes con todos, todas y todos. Mi nombre es Angelina. De hecho que yo conozco a Marden de bastante tiempo, desde que estábamos en una compañía de teatro musical. Ahí nos conocimos y pues con él ya he trabajado cosas, proyectos y me conoce. Yo soy bailarina. Ahora es que necesitaba un apoyo y como yo siempre he querido desarrollar diversas habilidades porque no me he cerrado solo una cosa. Siempre a mí me gusta apostar por el arte peruano y por el arte que va a unificar a las personas y no las va a separar. Entonces cuando me dio la oportunidad para poder ayudarle en la percusión yo la acepté. Y hemos estado ensayando y ensayando porque yo tenía conocimiento de música porque estudié canto también un poquito y toqué algo de teclado. Pero sin embargo el cajón era algo nuevo para mí. Pero hemos estado ensayando y ensayando y con todo el amor del mundo y pues eso es lo que ha salido, ¿no? Porque la intención es lo que cuenta. ¿Cómo te encontramos? ¿Cuáles son las plataformas? ¿Cómo te buscamos? Para que todas estas personas que te han escuchado te puedan ubicar y bueno, puedan interactuar contigo. ¿Cómo te ubicamos? Ustedes pueden encontrarme como Marden Cruncher en todas las redes sociales. Instagram, Facebook, Spotify, YouTube, todo. M-A-R-D-E-N-C-R-U-N-J-E-R. Medio rapes. Pero sí, Marden Cruncher. Y bueno, ahí pueden encontrarme. Justo tenemos el lanzamiento de Regresaré Cutirimusa para Julio, para Fiestas Patrias, que es una canción que traduje al Quechua. Y nada, sigan y estén muy atentos porque es una canción muy hermosa que me encanta compartir siempre con todos. Entonces, a nombre de Festiva Función de Cultura, Agneline, muchísimas gracias. Marden, gracias por estar por acá. Y solamente decirles, pues estamos justamente como festival y será en otra edición por la cual estaremos seguro que vamos a contar con ustedes. Éxitos, éxitos, realmente éxitos. Se lo merece. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Obedrán, gracias. Maldonado. Muchas gracias. L spoiledaste. Tres, me adiestraña. y yo sí, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé. ¡Suscríbete! Estamos aquí en el emblemático parque de Juana al Arco de Damer, que antes se llamaba Neptuno, pero ahora dice que Neptuno está atrás. Pero bueno, estamos aquí en el centro de Lima, entre las calles Colón con Wilson, frente al parque de la exposición, al costado del hermoso Museo de Arte Italiano. Aquí estamos con Pipe Villarán, de la banda Smokey, Pipe Band, para hacerle aquí unas cuantas preguntías para el canal de YouTube del Festival Fusión de Culturas. Dime Pipe, ¿qué es lo que más amas de la música? Creo que es la melodía. Yo soy un músico que es... porque hay músicos que son seducidos por el ritmo, ¿no? Yo soy melódico. A mí la música desde muy niño me agarró por la melodía. Esa es. Claro, claro. Y dime, ¿cómo ves el panorama rockero ahora en la actualidad? Excelente. Lo veo muy bien, mejor que nunca en realidad. Cantidad de bandas, muchísimo talento. Las bandas jóvenes tocan mucho mejor, ya la rompen. Y hay escuelas de música que ha contribuido muchísimo. Porque tú sabes que nosotros cuando comenzamos éramos más autodidactas de oído, ¿no? Y no teníamos esos tutoriales que hay ahora en YouTube, ¿no? Cómo sacar el puenteo de Led Zeppelin. Y te dicen acá. Nosotros teníamos con el cassette que retroceder, ¿no? Pero de alguna manera eso nos desarrolló también como músicos y desarrolló nuestro oído. Con hilos, ¿no? Pero nos faltó quizás esa base teórica que ahora tienen los chiquillos, la gente joven. Y es muy importante porque hace que entiendan los conceptos de armonía, melodía y ritmo. Lo aplican excelentemente a sus grupos, ¿no? A sus bandas. Y hay de todo. Hay rock, hay fusión, hay reggae, hay jazz, la música indie, que llaman ahora que es un poco más folky. Pero veo el panorama con mucho optimismo. Qué bacán, sí. Hace unas semanas hemos estado también con Tavo Castillo, con Daniel López, ¿no? Con este... ¿Cómo se llama? Con Actitud Modulada. Hemos estado con Eter K. Ahora con ustedes. Realmente es un privilegio tenerlos aquí en estos espacios públicos para el festival. Yo felicito al alcalde, felicito a tu festival Fusión de Culturas, que tenga muchísimos años más de vida. Y la municipalidad, porque estos espacios públicos, mira qué bonito se arma la cosa cuando tienes una banda, cuando es temprano, está toda la familia. En el público había gente de 70 años, de 14, de 30. Y para eso son estos espacios públicos, para usarlos y hacer arte. Sí, pues... ¿Y otro detalle? ¿Y cuáles son las mayores dificultades que ustedes ven o encuentran como banda? Nada, que yo ni llegue a tiempo de los ensayos, nomás. ¿Y acá el hombre? Marcos Marshall, este... Tengo el honor de tenerlo como primera guitarra, maestro. Ya lo conocen de usco. ¡Pipe, Pipe! ¡Pipe, Pipe! ¿En serio? Ya, ya. Gracias, Michael. Sí, ahí justamente a eso venía después mi pregunta, ¿no? ¿Qué piensas, qué opinión te merece el festival Fusión de Culturas? La mejor opinión, la mejor opinión, porque eso se trata de mezclar distintos estilos, este, musicalmente hablando, ¿no? Y, nada, la cultura es desarrollo, la cultura es la diferencia entre que tires un papel a la calle o no, ¿no? La cultura te educa, te abre las puertas del entendimiento hacia los demás, te abre las puertas, todo tipo de puertas sociales, barreras sociales, que todo el día estamos yendo de barreras sociales, el arte te las rompe. ¿Algún concierto que tengas próximamente y cómo te ubican en las redes sociales? En las redes sociales estamos como arroba smokingpipeband, smoking sin G, en Instagram y en YouTube estamos también, estoy como Pipe Villarán, y estamos muy contentos porque estamos sacando música nueva, Acabamos de sacar un nuevo tema el viernes, el video sale mañana o quizás pasado por el partido, pero tenemos fechas en Ayacucho el 26 de octubre, tenemos en los Panamericanos el 29 de agosto, también vamos a estar en el Dragón, o sea que búscanos en las redes y ahí sale todo nuestro itinerario. Esperemos tenderte entonces próximamente, nuevamente para el festival, sería... Si hay una invitación abierta como Santana... Me parece extraordinario porque nos encantaría desde ahorita comprometerte para de repente el 30 de noviembre, que vamos a hacer un festival ya internacional, van a venir bandas de Colombia, tantos autores de Chile, de Argentina, y me encantaría tenerte dentro del programa para que puedas estar con todo tu repertorio también, ¿no? Una despedida acá para el Festival Fusión de Cultura. Gracias por la invitación, te tomo la palabra, el 30 de noviembre nos van a abrir el Festival Fusión de Culturas, y nada, gente, gracias por el apoyo, sigan para adelante y escuchen mucha música, y si es posible mucho rock and roll. Este fue Pipe Villarán, señores, para todos ustedes, Festival Fusión de Culturas, ¡Hasta el futuro! ¡Yeah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!